No puede ser Hay momentos en la vida Que no se aguanta el dolor Hay momentos que ya no se puede más De mi vida te marchaste Oh, parte de mi corazón Y siento que no puedo más El recuerdo de tu obra Ha marcado este corazón La sonrisa que tenías era mi luz Un 31 de diciembre La noticia cruel me despertó Desgarró mi corazón Él se fue, se marchó Y no piensa regresar de nuevo Como duele ya no está Y se fue Junto a Él se llevó su gloria Y para siempre Él se fue Yo no sé Cual motivo fue su prisa De llegar al cielo Y Él está Con Jesús Esperando ese momento A que llegue junto a Él Aunque tú te fuiste de aquí Yo sé que tú estás Yo sé que tú estás y estarás Todo pasa por una razón Te veré pronto Guachito Si Él se fue de aquí Es porque Dios ya lo quería ver Dios es tan real Como el aire que no puedes ver La misericordia de Dios No permitió que Él sufriera más Lo apartó del mal Y lo hizo descansar El amor de Jesús Es algo que a veces No podemos comprender Y su amor Tan grande que nunca Nos abandonará Salvará La vida humilde De aquel hermano que murió Yo lo sé Y a pesar de sus errores Dios detuvo compasión Él se fue Si no echó Y no piensa regresar de nuevo Como duele ya no está Y si fue Junto a Él se llevó su gloria Y para siempre Él se fue Yo lo sé ¿Cuál motivo fue su prisa De llegar al cielo Y Él está Con Jesús Esperando ese momento A que llegue junto a Él Él se fue Y no piensa regresar de nuevo Como duele ya no está Yo lo sé ¿Cuál motivo fue su prisa De llegar al cielo Y Él está Con Jesús Esperando ese momento A que llegue junto a Él ¿Cuál motivo fue su prisa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video